Hace años en la zona cafetera, todo lo que son las fincas, todo es por observación. Uno tiene que ir hasta los lotes a mirar las cosas, a ver qué es lo que está pasando en este caso los cafetales. Ahora con la tecnología que se está implementando, a uno le facilita mucho porque cuando las áreas son más extensas, uno no puede estar en todas partes y todo no lo puede hacer por observación. Identidad IoT es una compañía que está creando soluciones innovadoras para ayudar a otras organizaciones a llegar a la transformación digital a través del Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas consiste en la posibilidad de conectar cualquier dispositivo y cualquier elemento a Internet. La gran ventaja que tiene esta tecnología es que nos permite recolectar grandes volúmenes de información que luego pueden ser utilizados para ser analizados y tomar mejores decisiones. Lo que estamos tratando de hacer con nuestra solución de finca conectada es poner sensores en los microclimas de los cultivos y poder entender cuáles son las variables climatológicas que afectan los cultivos. Es importante que los agricultores en Colombia entren en la onda del Internet de las Cosas para que así podamos interpretar muchos eventos que muchas veces no sabemos qué es. A través de la solución que nosotros implementamos, lo que logramos hacer es estar monitoreando las variables críticas para un evento, en este caso un brote de broca. Entonces, cuando identificamos que la humedad superó un nivel máximo, nosotros lo que hacemos es disparar un mensaje SMS donde le decimos estas condiciones críticas están sucediendo en tal punto de su cultivo. Eso me lleva a mí a tener unos datos muy exactos y a saber qué puede estar pasando en mi cultivo con respecto a lo que estoy viendo en este momento. Eso se traduce en eficiencia y la eficiencia es plata para la finca. Con la llegada de La Paz, sabemos que el agro va a tener un impulso muy grande y con tecnologías como la del Internet de las Cosas y la finca conectada, el agro va a poder tener un impulso muy importante y volver a ser una fuente económica para el país. La invitación que nosotros hacemos a todas las personas que están ingresando en temas de tecnología, en temas de agricultura, es que vean que todos estos desarrollos que se están haciendo a nivel mundial pueden ser implementados en nuestro país y hay un campo de mejora gigantesco que nos ayuda no solo a nosotros para hacer empresas mucho más exitosas, sino para sacar un país muchísimo más próspero para el futuro.